Las fuerzas militares de Colombia han encontrado con vida a los tres niños y al bebé que desaparecieron en la selva el pasado 1 de mayo, después de que la avioneta en la que viajaban con tres adultos sufriera un accidente que acabó con la vida del piloto y los dos acompañantes mayores de edad. Según las primeras informaciones, un helicóptero de rescate Black Hawk los ha extraído de la zona en la que fueron encontrados, una noticia que ha celebrado el presidente de Colombia Gustavo Petro. Los menores de 13, 9, 4 años y 11 meses viajaban con su madre y otro acompañante en una pequeña aeronave que sufrió un accidente cuando sobrevolaba el departamento de Caquetá, en una zona selvática. Las autoridades hallaron unas semanas después los cuerpos de los tres adultos, pero encontraron indicios de que los niños seguían con vida. Según las investigaciones recogidas por la emisora Caracol Radio, el piloto avisó de un fallo en el motor de la avioneta y poco después habría aterrizado sobre las copas de los árboles cayendo la aeronave al suelo con violencia y quedando semi enterrada de forma vertical en el suelo.